Es importante analizar algunos personajes que toman parte en las series animadas, ya que habitualmente la fuente de inspiración de diversos animadores suele ser la vida cotidiana, por lo que diversos fenómenos sociales e individuales, al ser explicados en sí mismos, tienen la facultad asombrosa de explicar a su vez a estos personajes. Si cada análisis sobre personajes de series animadas te parece demasiado complejo, recuerda que esto es lo que vivimos nosotros todos los días. Algunos lo recordamos en forma de anécdotas pasadas, otros apenas lo están descubriendo. Nuevamente voy a tomar en cuenta un poco de las 8 edades del hombre, que aparece en el libro Infancia y Sociedad de Eric Erikson, así como diversos aspectos que aparecen en la serie animada Star vs las Fuerzas del Mal. De igual forma, tomar en cuenta los tipos de adolescencia que se pueden vivir, y veremos qué categoría le corresponde al personaje en este video. Por lo regular, cuando se habla de la serie de Star vs las Fuerzas del Mal, mucha gente piensa en lo guapa que era Eclipsa, la posibilidad de que Festivia fuera hija de Justin, el final de las dimensiones fusionadas, y ¿quién se acuerda de la buena Yana? ¡Yana Banana! Para algunos es una busca problemas, para otros ella es simplemente una criminal, y como tal podemos aducir que Yana ha vivido una adolescencia exuberante, la cual se caracteriza porque el individuo actúa las cosas conforme le van ocurriendo, y a pesar de que cruza diversas barreras a lo largo de su travesía, ciertamente nunca busca ir demasiado lejos. A pesar de todo, ella cuenta con cierta moral. Recordemos que una máxima del infierno es Solo sabrás lo que es suficiente a condición de saber lo que es más que suficiente, que aparece en el libro El matrimonio del cielo y el infierno, escrito por William Blake. La primera vez que la vemos está completamente aburrida y juzgando con un lápiz en la boca mientras mira a los plafones del techo. No es la única que parece estar completamente aletargada. Tanto como la franquicia nos ha permitido saber, se conoce que su nombre es Yana Ordonia. Su apellido es de origen filipino y es una amante empedernida de las artes oscuras y la brujería. Desde la primera temporada nos percatamos de que Yana es una chica que no se siente atraída por las normas o reglamentos, buscando en todo momento experimentar cosas prohibidas o que son tabú. El día que Marco se rompe el brazo y Star hace que le brote un tentáculo, Yana se siente fascinada al verlo, al igual que Hope Hadley y Jacqueline Thomas. Cuando Star lleva su libro de hechizos por primera vez a la escuela, lo pierde en una apuesta contra Ferguson, quien a su vez lo pierde con Yana. Ella le dice a Hope Hadley y a otra chica que lo ha conseguido para hacer magia, aunque es interrumpida por Marco en ese instante. Ella le dice que tarde o temprano lo necesitará porque tiene las llaves de su casa. Al descubrir que Glossary que está dispuesto a dar información a cambio de pudín, ella consigue un poco para conseguir respuestas del sabio azul. El día que la señorita Skullnik se los lleva a la fábrica de pizza papeles, Star propone llevarse a todos a otra dimensión, pero antes de que lo haga, Yana pide ir a una morgue. Una vez en esa otra dimensión, se hace amiga de un esqueleto, siendo esta una experiencia que no quiere recordar cuando se le pregunta en la guía de Star y Marco para dominar cualquier dimensión. Con lo visto en la primera temporada, es fácil darnos cuenta de que Yana es una chica muy directa que en cada oportunidad busca el propio beneficio y que tiene una gran iniciativa para ello, además de que su obvia atracción por los temas sobrenaturales de tipo terrorífico siempre están presentes. Por alguna razón, a ella le gusta reunir autopartes y llevarlas a su habitación, donde tiene un 100 pies de mascota y un enorme ojo. Los motivos de calaveras están por allí, en todas partes. De acuerdo con el episodio Jananigans, sus padres son algo convencionales y aburridos. De igual forma, en el episodio Sleepover, se reveló que su color favorito es el rosa, por lo cual se puede deducir que Yana fue criada con la forma más tradicional de género, con vestiditos rosas y una educación sencilla y tranquila. Todo esto nos permite deducir que la actitud problemática de Yana es una forma de rechazar lo que fue su infancia, puesto que ser una niña tranquila y quieta no era algo con lo que estuviera cómoda. La adolescencia es una etapa de crisis en la que los individuos buscan el modo de integrarse en sociedad. Por lo general, cuando la confianza con los padres es la suficiente, los adolescentes solo cuestionan un poco de lo que sus padres les prohíben, pero ocultan muy pocas cosas sobre su vida diaria. Esto depende de qué tan involucrados estén los padres en dichos asuntos. Entre más actividades extracurriculares comparten con los hijos o también actividades de ocio, esto favorece que las frustraciones, alegrías, deseos y repulsiones no se oculten. Entre menos se involucran los padres en la formación y el desarrollo de sus hijos, esto genera una distancia sentimental entre ellos, dándole a los menores la sensación de que deben hacer su vida completamente aparte sin involucrar a sus padres. Esta parece ser la situación de Yana, quien ante unos padres normales ha buscado el modo de explorar temas y actividades que está segura sus progenitores jamás se atreverían a experimentar. Con ello se explicaría por qué Yana constantemente se mete en problemas y termina siendo castigada en la escuela. Ante semejante distancia sentimental, Yana busca la atención que no recibe en casa entre sus pares, como Star Butterfly o particularmente Marco Díaz, a quien constantemente le está quitando su cartera o incluso ha llegado a instalarle una cámara espía en el cuerpo. Hasta cierto punto la vida de Yana es algo triste. Vemos que busca la atención de los demás mediante sus extravagancias, pero al no sentirse cómoda entre los demás, termina por sumergirse en temas interesantes pero poco populares, como lo es la poesía de John Keats, quien por cierto tuvo a ser considerado un escritor mediocre por la crítica de su época, pero que bien ante los ojos de Yana puede ser considerado un poeta infravalorado en su tiempo y menospreciado por el mundo en general, algo con lo que ella bien podría identificarse. Al igual que con Yaki, a Yana no la veíamos con un grupo específico de amigos que siempre la acompañara, lo cual pudo llevarla a hacer tratos con vándalos en las calles, tal como se nos muestra en el episodio Janannigans, cuando lleva a Star, Marco y Tom a conocer a Needles, es decir, agujas, quien solía tejer sus gorros. Sigo yo preguntándome si esto es alguna referencia a Volver al Futuro o no. En fin, también es de mencionar que en ocasiones, los demás personajes simplemente pasan de Yana como si ella no existiera, como sucede en el episodio de Gift of the Card, donde ella y Star revisan la cartera de Marco y encuentran una tarjeta de regalo para Questby, en vez de invitarla a formar parte de la aventura, como sí sucede en Out of Business, cuando los tres terminan en la bodega de Questby, y que es de hecho el sitio en el cual adquiere el ojo gigante que guarda en su habitación, simplemente Star y Marco la dejan de lado en la instancia de los días, donde ella se queda sola y se encuentra con Rasticore. Tal vez ella no quería volver a casa entonces. La falta de intensidad en su vida cotidiana la lleva a crear una rutina en donde las emociones fuertes abundan y por ello en cada oportunidad busca el modo de conseguir que cosas tremendas de gran impacto ocurran. Es este un clásico miedo al letargo, al aburrimiento. No hay muchas emociones en casa, ¿por qué? Porque hay una distancia sentimental con los padres. Algunos le llaman distancia emocional, pero la emoción es algo efímero, es algo inmediato. El sentimiento es algo mucho más profundo, es algo que te acompaña en todo momento. Y si tú sientes todo el día que tus padres no te brindan gran atención, que no te brindan grandes emociones, las buscarás en otro lado. Al ser castigada en el episodio Girls Day Out, manipuló a Star para que los ayudara a escapar y ver las luchas. Durante el episodio Neiseia, la vimos ansiosa porque la condición de Marco empeorara, información que, por cierto, obtuvo de un libro que almacenaba en un panel oculto en el casillero del chico. Sobre la atención, recordemos que en el episodio Out of Business, cuando ellos van a Quest By, a Yana le encanta la parte en la que es atrapada haciendo trampa, o cometiendo alguna fechoría. Justo ella lo dice, esta es la mejor parte. Ella necesita de emociones. También la vimos convencer a Star de hacer un ritual de invocación para que el alma de Bon Bon, el payaso, volviera de nuevo, aunque fue algo que ya no pudo disfrutar debido a la intervención de Ludo. Durante la última guerra en Muni, Yana a veces parecía abrumada por los eventos que se iban suscitando, pero logró sobrellevarlo bastante bien, excepto el momento en que Corki murió explotando en su cara. Al final pudimos verla siendo una buena amiga y deteniendo su pulso durante 60 segundos para que Marco pudiese buscar a Star. Y luego tuvimos las dimensiones que se fusionan. Como sea, ¿qué piensas tú de Yana Ordonia? ¿Consideras que fue un buen personaje? ¿Qué aspectos de su personalidad te agradan más? Si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!